Hola, hoy vamos a comentar un programa gratuito en principio para convertir entre distintos formatos de vídeo el programa se llama Video to Video Converter, si nos vamos al apartado de descargas pues tendríamos una versión en principio para instalar y una versión portable, también la versión portable con un auto ejecutable o directamente en zip, a mi normalmente me gusta trabajar con los archivos en zip el archivo no es muy grande, apenas menos de 30 megas y además tiene la ventaja de que incluye todos los codecs, es decir, no hace falta absolutamente ningún otro tipo de codec o programa adicional para hacer las conversiones una herramienta de este tipo pues en principio es muy práctica y muy útil porque con los formatos de grabación de teléfonos y de otros dispositivos normalmente pues quedan unos tamaños de archivo de vídeo pues muy elevado, utilizando un codec de compresión bueno pues podemos conseguir que el tamaño de los archivos se reduzca notablemente sin una gran pérdida de calidad una vez que se ha descargado abrimos el zip y por ejemplo pues seleccionamos extraer en una carpeta, por ejemplo voy a poner una carpeta en el escritorio se llame vvc podríamos darle en principio cualquier nombre como he comentado en principio hay una versión para instalar y otra versión que no tienes que hacer la carpeta ni nada sino que ejecutando el el ejecutable el solito se descomprime y arranca el programa a mi normalmente me gusta trabajar con el con el zip, vale pues una vez que lo tenemos en la carpeta pues ese sería mi ejecutable vv excel doble clic me pide seleccionar el idioma por defecto pues voy a seleccionar el español y ahí lo tendríamos, esta sería la ventana de la aplicación para convertir un vídeo simplemente lo único que tengo que hacer es en este caso tengo uno en el escritorio pues simplemente lo arrastras aquí a lo que sería la área de trabajo y seleccionas el formato en el que quieres que se te convierta tenemos un montón de opciones cada uno pues que busque la que más le convenga yo normalmente lo suelo convertir a mp4 con el codec el h264 que da normalmente una calidad bastante buena una reducción de tamaño considerable pero muchas veces en determinadas ocasiones necesitamos convertir formatos y esta herramienta pues es realmente estupenda y podríamos seleccionar pues opciones de tamaño de vídeo si quiero seleccionar si quiero reducir el tamaño cuanto más pequeño sea en principio pues más pequeño sería el archivo resultante y lo mismo pues para las opciones de audio en principio el h264 es un formato muy compatible que se puede leer incluso en un en un navegador y es el que normalmente utilizo por defecto pues ahí lo tendríamos después donde queremos donde va a aparecer el archivo resultante pues por defecto en la carpeta donde dentro de una carpeta de de la aplicación ahí estaría en la de video output ahí es donde va a aparecer si lo quisiera en otro sitio pues simplemente pues seleccionaría la carpeta donde quiero que se me se guarden los los video resultantes simplemente entonces pulsando en convertir pues ahí veríamos el progreso de la podríamos hacerlo con varios archivos a la vez ahí vemos la duración del archivo el tamaño que tiene el archivo original el avance de la reproducción y el tamaño del archivo de salida dependiendo del formato de origen en el tamaño del archivo y el formato en el que hayamos seleccionado que se haga la conversión y también en la potencia de nuestro equipo pues tardará más o menos en este caso pues aproximadamente ha venido a tardar casi la misma duración del del video más o menos realmente ha tardado más o menos lo mismo pero si observamos comparamos el video original que tenía un tamaño de 104 megas pues ha pasado a ocupar tan solamente 14 vale, me iría a la carpeta no, perdón me iría directamente ahí me iría a la carpeta de salida donde lo tengo el escritorio www vvc video output y ahí tendría el video resultante que en principio este es el resultante que tiene una calidad pues bastante aceptable, se ve bastante bien, si lo comparamos con el vídeo original que tenía aquí el escritor ya está en un formato bastante bueno, este es el vídeo en principio original y bueno, no hay una pérdida, lógicamente en todo proceso de conversión siempre hay una pérdida de calidad, pero en este caso conseguimos con un tamaño muy reducido, pues 7-8 veces más pequeño pues tenemos una calidad que es bastante aceptable, una peculiaridad de este programa que lo hace un poquito complicado es que cuando lo minimizas, pues parece que lo has perdido y no lo encuentras en ningún lado, si le das con el tabulador no encuentras la aplicación, pero está ahí, ahí lo tenemos en el icono y lo podemos recuperar y esto es todo